Y que tal gente aquí Leon, en esta ocasión estamos en otro video de Monster Hunter by Sunbreak y así es como seguramente ya vieron en la miniatura les traemos un nuevo leak, un leak que prácticamente ya está confirmadísimo debido al footage que ya están viendo en pantalla, aunque simple, pues bueno creo que es muy contundente y muy claro del regreso de Shagaru Magala, si bien en el trailer reciente nos mostraron a Gormagala, pues bueno ahora vemos a la variante Shagaru Magala ya en breve acción, muy 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 breve, por ahí nada más se lequeó un pequeño gameplay junto con una pequeña imagen muy rapidita, pero pues por qué no creo que también esto, siento yo y ya lo mencionaba en el trailer, siento yo que ya era un leak bastante obvio, si ya está Gormagala no tendría por qué faltar Shagaru Magala y en este caso si ya tenemos a Shagaru confirmado, si ya tenemos a Gormagala confirmado, no me extrañaría y sería muy extraño más bien que no estuviera tampoco el Gormagala caótico, entonces con eso podríamos prácticamente ya confirmar las tres versiones de este monstruo, gran favorito y posiblemente la noticia más fuerte dentro de las últimas revelaciones que ha habido para Sunbreak, los invito a que se, digo el video es muy corto simplemente era para mostrarles y subir aún más el hype que tenemos por Sunbreak, los invito a que se unan a la comunidad Discord porque de hecho esta revelación sucedió desde ayer, pero digo lo crean o no también trabajo, entonces hasta apenas tuve la libertad y el tiempo para poderle hacer un video en forma a esta gran noticia, pero pues ya desde ayer ya pasamos por allá en el Discord, pasamos todo al momento, igual síganme en Twitter que ahí también lo pasamos al momento, es muchísimo más fácil una publicación y ya, pero esto es sobre todo si quieren ver las cosas al momento en el que están sucediendo, como sea les voy a estar trayendo todos los videos sobre Sunbreak, vienen bastantes nuevas cosas, vienen bastantes nuevas noticias, nueva información, entonces sin más me despido, dejen su like, compartan el contenido, yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.